¡Suscríbete al canal! Ay, Dios mío, este árbol me deja. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es esto? Las flores y... ¿Vamos a poner a los décimos? Las ceremonias de acuerdo, los que no se leen. Ahí no estamos, al frente. Ahí no estamos. ¿Aquí no te quedan? ¿A dónde te quedan? Llegamos y pasemos por acá. Aquí nos van a empujar hasta allá. Ahí te vamos a empujar. Ahí te vamos a empujar hasta allá. Ahí te vamos a empujar hasta allá. Ahí te vamos a empujar hasta allá. Ahí este niño que sale de ahí. Hay una pencahita antes de irme. Para que te quede, recuerde. ¿La quieres? ¿No la quieres? ¿No la quieres? ¿Como nombre? ¿Una pencahita en esa becita? ¿O no? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah! 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 Hey! Ah! 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 Oh no! 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 Don't laugh! No! Ok, record me. ¿Dónde estás? ¡Has visto. ¡Sobre, por favor! ¡El mejor de la chica! ¡No hay nada. ¡Ajá no hay nada. ¡No hay nada. ¡Es tan fácil! ¡Ya-hoo! ¡Ahí! ¡Oh, wow! ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cutcha! ¡Ah! 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 ¡Aww! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!